El reloj marca doce de la noche, hemos venido a saludarte, Rosita del Ande y Roberto Urbano. Cantando una canción, he pronunciado tu nombre, para vencer y recordar que hoy es tu cumpleaños. Feliz, feliz por tu cumpleaños, salud, salud, fortuna, delicio, hemos venido para saludarte, hoy es tu día que viva la fiesta. El reloj marca doce de la noche, al dar tu copa, salud, fortuna, delicio, felicidades, un fuerte abrazo, dejando siempre mil años de vida. Con el cariño inmenso, para todos los que cumplen años. Feliz, feliz por tu cumpleaños, salud, salud, fortuna, delicio, hemos venido para saludarte, hoy es tu día que viva la fiesta. Feliz, feliz por tu cumpleaños. 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 ¡Totos a gozar! ¡Qué bonito! ¡Esto, esto! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!